Mañana entramos en el segundo bloque de desayunos informales y en la segunda entrevista. Vamos a hablar de la pesca porque el inicio de 2024 encuentra al sector pesquero en una situación de crisis. Hay 2.000 empleados con riesgo de ir al seguro de paro. Según los empresarios, la ecuación económica de sacar los barcos a pescar nos cierra y por eso han decidido no zarpar. Frente a eso, el gobierno prepara una serie de medidas. Para hablar de estos temas recibimos a Álvaro Ibirazocchi, Director Nacional de Recursos Acuáticos. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por venir. Bienvenido, buenos días. Asumió el cargo recientemente, en diciembre. Exacto. ¿Cómo encontró el sector pesquero, que es el cual estamos hablando? Bueno, el sector pesquero industrial viene hace un tiempo con un declive en lo que significaría la rentabilidad del sector por diferentes factores. No es algo que viene, digamos, de hace un año a la fecha, sino que es algo que se viene dando de los últimos, diríamos, 10 años. ¿En origen a que amerman el recurso, baja de precios internacionales? ¿Qué es lo que está pasando? Es un conjunto de factores. Por un lado, los precios internacionales del pescado, sobre todo de lo que hoy en día está parado, que es la flota costera, es lo que pesca la corvina, la pescadilla calada, la pescadilla de red, que eso normalmente se exporta a África, se exporta a China. En el año 2014-2015, cuando el petróleo cayó, los principales compradores tuvieron muchos problemas en lo que es compra en África, tan como Nigeria, Angola, lo cual pasó, digamos, de tener un precio, la corvina, que es uno de los principales productos exportados, de 2 dólares 60 al kilo, pasó a 1 dólar 70, casi 1.000 dólares por debajo de la tonelada. A eso se suman otros factores como la creación hace unos 8 años de lo que se llama la bonificada, la jubilación bonificada, las tasas de seguro, del banco de seguros para el personal embarcado. ¿Qué es la jubilación bonificada? La jubilación bonificada para los empresarios es un costo extra sobre la masa salarial para que los trabajadores de la pesca embarcados puedan jubilarse antes de los 65 años. No, por eso es una jubilación bonificada por el tipo de trabajo. Eso significa hoy en día... ¿De los 60 o los 65? De los 60. Ah, de los 60. Antes de los 60. Antes de los 60. Eso obviamente contribuye a lo que está pasando hoy, de que están teniendo sobrecostos y una rentabilidad muy baja, porque gran porcentaje de lo que se aporta de la bonificada no les llega al administrado, digamos, a los trabajadores, porque para poder obtener ese beneficio tienen que tener cierta cantidad de jornales. Entonces, la pesca se maneja mucho por zafras. Tenemos 5 o 6 meses al año de zafra alta y casi la mitad, otra mitad del año de zafra baja. Entonces, en la zafra baja es donde se trabaja menos, se captura menos y donde se generan menos jornales. Y hay un porcentaje interesante que no estaría, digamos, llegando a ese beneficio de la bonificada. ¿Un porcentaje de cuánto? ¿Cuántos trabajadores estamos hablando? No es un porcentaje que lo tenga 100% confirmado, pero estamos hablando de casi un 70% de los trabajadores. Eso quiere decir que ese aporte extra que empezaron a aportar los empresarios termina en rentas generales porque no va a terminar concretándose como un aporte a rentas generales o al EPS. O sea, no termina llegándole, en definitiva, ese esfuerzo no termina llegándole efectivamente a ese trabajador pesquero cuando se jubila. Exacto. No en el 100% de los casos. ¿Y ahí no hay algo que hacer, digamos, alguna medida urgente que tomar para poder modificar esta situación? Es lo que estamos trabajando. De hecho, los empresarios se han reunido con el Ministro de Trabajo, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministro. Ayer justo tuvimos lo que llama el Consejo Consultivo de Pesca, que es una herramienta que tiene, digamos, Dinara y todos los organismos que intervienen en la pesca para poder asesorar al Poder Ejecutivo. No es un consejo vinculante, sino que, digamos, es de asesoramiento hacia el Poder Ejecutivo. Y, bueno, estamos trabajando desde Dinara y desde el Ministerio en las reuniones pertinentes con el Ministerio. De hecho, los trabajadores ya se han juntado con el Ministerio de Trabajo, se han juntado con nosotros varias veces. Se viene trabajando y no son, digamos, soluciones fáciles, sino que son soluciones profundas y de largo plazo. ¿Los trabajadores también hacen un aporte extra? Los trabajadores no. ¿Y la posición del Ministerio de Trabajo en relación a este tema, cuál es? Y, primeramente, están viendo de dar una solución inmediata como para poder atender a la necesidad de casi 2.000, 3.000 familias que hoy en día no están obteniendo ingresos. Algunos van a pasar al seguro de paro, los que tienen seguro de paro. Pero se está trabajando en una solución inmediata y esta semana, máxima semana que viene, tenemos pactadas reuniones para poder trabajar sobre ese decreto, ¿no? Que es el decreto de la ley bonificada. Ahora, ¿el sindicato reclama que se pueda prestar un seguro de paro especial? ¿Es viable que esto se pueda concretar? Es algo que está trabajando el Ministerio de Trabajo. Ayer, en la reunión que tuvimos en el Consejo Consultivo, nos dijeron que mañana se iban a juntar nuevamente para darles, digamos, ya un panorama bastante más claro. Creemos que es algo necesario, ¿no? Porque son muchas las familias que están dependiendo de esto. Ahora, vos decías que el problema en sí del sector pesquero es multicausal, es el de la jubilación bonificada, sería uno de los factores que generan un problema en la rentabilidad. ¿Qué otros factores están arriba de la mesa? Bueno, son diferentes organismos. Tenemos, por un lado, Banco de Seguros, que el sector de la pesca está pagando una tasa de seguros bastante más alta que la media, están cerca del 11%, digamos, comparándolo con una actividad, por ejemplo, figoríficos, están pagando en el entorno del 5%, lo cual estamos hablando ya de una diferencia de un 5-6%, ¿no? Después tenemos... ¿Esto va en relación a los riesgos también de la... Eso va relacionado también con la tasa de sinestralidad que tiene la pesca. Otro de los ítems es la propia Dinara, por los costos de los permisos. En diciembre se recibió una carta, antes que yo estuviera en el puesto, se recibió una nota, donde el sector estaba pidiendo una rebaja de un 50% de los valores de permisos de pesca y de una condonación de las multas, digamos. En base a qué piden que les controlen las multas. Las multas son por pescar los que no pueden pescar, ¿no? Por pescar fuera de los lugares donde pueden pescar, o tamaños de pesca, ¿no? Sí, son varios los factores. O sea, las multas, más que nada, están reglamentadas por un decreto, que es el 213 del 97, que de hecho hoy una de las cuatro medidas que está tomando la Dinara, en estos dos meses, es poder ayornar ese decreto. Estamos hablando de un decreto del año 97, sobre todo lo que significa el manipuleo de la pesca, de la parte sanitaria, de dónde pescar, de los tamaños, de los porcentajes, digamos, admitibles de pescado chico en lo que es peca costera. Y hemos empezado ahora en enero a trabajar con la UEPA, obviamente con el equipo de Dinara, y también con los empresarios, como para poder ayornar ese decreto, y poder, en base a ese decreto, regular alguna de las multas más reiterativas, ¿no? ¿Qué son cuáles? Y una de ellas es la imposibilidad de pescar dentro de lo que son las 7 millas de la costa hacia el mar. La 7 millas está regulada por nuestra franja costera. La franja costera es como un ecocardiograma, ¿no? O sea, tiene diferentes... Entonces, es muy difícil para los barcos estar copiando, como quien dice, la costa, cuando a veces tenemos restingas o puntas que sobresalen 2, 3, 4 millas, entonces tienen que hacer muchas maniobras y muchas veces se pasan por media milla, 0,3... ¿Y ahí la idea es flexibilizar? No, la solución que le encontramos es laudar vectores, digamos, dentro de lo que es el agua con puntos georreferenciados para que sea, digamos, básicamente sería como que trazar unas líneas imaginarias en el agua donde, bueno, de aquí para acá no se puede pescar y de acá ya sí. Esa medida es para proteger donde desoban las especies, ¿no? Exacto. Eso es para proteger donde están los juveniles que son dentro de las 7 millas. Con lo cual es necesario mantenerlo, digamos, porque si no afecta el recurso. Es necesario mantenerlo, afecta el recurso, digamos, y a su vez, como no está permitido a ciertos tamaños, también ahí generaríamos ya otra multa más. Otra de las multas más reiterativas es cuando los costeros están llegando, están viniendo hacia puerto, hacen lances de pesca de camino, o sea, dentro del área que pueden pescar, ahí levantan pescado y como ya tienen una hora o dos horas para poder llegar a puerto, parte del pescado, una vez que se levanta la bolsa, se levanta la red, se abre, se tiene que trabajar, se tiene que poner en cajas, le tienen que poner hielo, lleva su tiempo de trabajo y alguna de las cajas viene sobrecubierta. Entonces, por más que el pescado está en muy buen estado, porque es pescado hace una hora, hora y media, dos horas, los técnicos de Dinara, los veterinarios constatan que está bien el pescado, pero como dentro de la ley no lo permite, también se les multa. Entonces, cuando vienen más de una vez ese mismo barco con la misma situación, ya pasa de multa leve a multa grave y los importes van cambiando. Y ahí, ¿cómo lo puede solucionar ese tema? Y bueno, eso tenemos que elaborar un porcentaje mediante algún trabajo de inocuidad, digamos, dentro del barco, para proteger el pescado que está sobrecubierta y establecer un máximo de cajas apilables sobrecubierta y no en bodega. ¿Cuál es el estado de los recursos pesqueros del Uruguay? Lo digo por dos cosas. Por un lado, el tema de los permisos, que hay una queja del costo. Tengo entendido, por lo menos en otra época, parte de lo que se recaudaba por permiso se destinaba a la investigación de los recursos. No sé si sigue estando esa ecuación sobre la mesa. La otra es el tema de la Armada que está sin posibilidad de patrullar. Ahora va a comprar supuestamente dos patrulleras oceánicas que vigilarían nuestros recursos. Pero hoy no tiene esa posibilidad o la tiene muy restringida, digamos. ¿Se están pescando pesca ilegal de otros países en nuestras aguas? ¿Tenemos los recursos asegurados? Bueno, ahí es donde la pesca nacional también ejerce nuestra soberanía. Los barcos tienen un radar donde ven dónde están los demás barcos y pueden ver dónde están barcos que no son de la flota. De hecho, en diciembre se capturó un barco brasilero que estaba pescando en aguas nacionales donde se capturaron 3 toneladas de lenguado y 4 toneladas de otra especie que, bueno, se capturó el barco. Hoy sí es necesario que los barcos estén en el agua, primero por un tema de trabajo y segundo para proteger nuestra soberanía que son los que también están custodiando y ayudan a custodiar aguas nacionales. Los recursos, nosotros hoy en día estamos terminando el primer borrador desde que se creó la ley de pesca de lo que es el Fondo de Desarrollo Pesquero y Acuícola. Ese fondo fue creado con la ley de pesca pero nunca fue reglamentado. Eso lo que permite es a la DINARA poder recaudar parte de los fondos, poder obtener parte de los fondos que recauda la DINARA, dedicarlos a la investigación científica y al desarrollo del sector pesquero. ¿Hoy no ocurre? Hoy al no estar reglamentado, DINARA tiene un presupuesto asignado y el resto va para el Ministerio de Economía. ¿Y qué pasa con el barco de investigación científica? El Aldebarán. Exacto. El Aldebarán. Famoso Aldebarán. Sería bueno también explicar bien cuál es o era su rol y en qué situación está. El barco hoy en día para la DINARA es parte de la soberanía nacional. O sea, el barco es un buque, es un barco científico que se adaptó cuando se compró hace muchos años, donde regularmente se hacían prospecciones sobre el recurso. Pero hace años que está sin uso, ¿no? Y estamos hablando desde el año 2020, final de 2020. Fue la última marea. El barco obviamente hoy no está en sus mejores condiciones. Nosotros estamos haciendo una evaluación sobre lo que deberíamos hacer y cuál sería, digamos, la inversión para poder reflotar el barco, para poder volver a salir a hacer esas prospecciones sobre el estado del recurso, que hoy en día lo que se está haciendo es subir observadores a bordo de los barcos de la industria y poder hacer un trabajo del estilo. Obviamente no es el mismo, pero sí de... O sea, el escenario que tenemos es que la propia defensa del mar territorial está tercerizada por los propios pescadores que son los que pueden advertir si hay o no barcos de otro lado metiéndose y pescando en lugares donde debería de soberanía uruguaya. E incluso la investigación científica, en definitiva, también, porque son quienes le dan el soporte para que puedan ir a bordo y eventualmente hacerlo porque el barco científico que tiene el estado uruguayo y que se dedicaba a esa tarea no está en funcionamiento. Sí, hoy desgraciadamente no está en funcionamiento. Sí, la flota pesquera colabora con la seguridad de las aguas nacionales y también es algo importante el buque científico porque tenemos pescas, o sea, pesquerías que no estamos explotando. Claro, porque eso es lo que pensaba. O sea, tenemos... El observador que va a bordo de un barco pesquero puede observarlo que pesca ese pesquero que tiene un permiso para tal especie. Pero el albarán podía investigar cosas que no estamos explotando, ¿no? Recursos nuevos. Exacto, Dios. Siempre se habló de... En Uruguay tenemos pulpo, no tenemos a ciencia 100% estudiado cuál es la biomasa, o sea, cuál sería... La población. La población y cuánto se podría pescar. Hace tiempo que tenemos un debe con el atún, con el pez espada, que tenemos cuotas para poder pescarlo y no se están pescando. Y entonces, ¿cómo es el proyecto, los planes para que esto se solucione? Hoy tenemos que trabajar fuertemente en lo que es la pesca costera, que es lo que está parado, en base a hacer un trabajo de los diferentes organismos que intervienen, que está, bueno, sobre todo el Ministerio de Trabajo, mediante el BPS, Banco de Seguros, Ministerio de Ganadería, mediante la Dinara, que estamos trabajando en cuatro puntos. Uno de ellos también es ver el área de pesca, porque el área de pesca en los últimos 10 años se ha visto afectada también. Los cables submarinos que fueron puestos hace unos años generan también una zona de veda, o sea, no se puede pescar una milla y 800 a la izquierda, otra milla para la derecha, entonces a lo largo de todo el territorio, digamos, de aguas nacionales genera una cantidad de millas náuticas que no se está pudiendo pescar, también las zonas de fondeo que es donde van los barcos que no entran al puerto de Montevideo, sino que van en la zona de servicios a recibir recambio de tripulación y víveres que no tienen necesidad de ingresar, son áreas que también han afectado el total del área pesquera del país. Entonces, estamos haciendo un trabajo viendo cuál es el porcentaje en el cual se afectó esa área para poder ver, estudiar los valores de los permisos de pesca. Ahora, vos decías recién que hay una, que están haciendo una evaluación sobre el barco científico, me pregunto, esa evaluación, ¿cuánto tiempo piensan que puede llevar como para poder volver a ponerlo en condiciones y poder explorar todo esto que nos estás planteando que está quieto, ¿no? Bueno, la evaluación calculamos que nos llevará máximo un mes más, ahí la Armada y Prefectura Nacional Laval nos ha ayudado muchísimo. Tenemos, digamos, un norte con el barco para tomar una decisión, o sea, tenemos que tener la información para tomar una decisión, cuánto le va a salir al Estado poder recobrar, digamos, el barco y ponerlo en funcionamiento cuando es el costo mensual de tener ese barco funcionando y ver si es viable sacarlo nuevamente a flote, digo, a flote no es literal, sino que... Yo iba a preguntar justamente eso porque vamos a hablar de reflotar, no está hundido, no está hundido, no está hundido. Digamos, es ponerlo en correcto funcionamiento o ver de traer algún otro barco que se pueda adaptar para hacer barco científico. Lo bueno es que la dinar ahora en junio vamos a tener una nueva embarcación, obviamente que no suple ese barco, que es una lancha de 12 metros para poder llegar hasta 20 millas para cierta cantidad de especies poder salir a analizar en esas lanchas grandes. Eso es un poco la hoja de ruta. Hace poco más de una semana aparecieron miles de peces muertos en la costa de Piriápolis. ¿Qué análisis han realizado desde la dinara sobre el episodio? Bueno, la conclusión, se manejaron muchas hipótesis desde, digamos, alguna toxicidad por la cantidad de fitoplancton y la cantidad de diferentes tipos de fitoplancton que han aparecido en la costa, desde las noctilucas famosas hasta los fitoplancton que genera la marea roja, pero no se registró ningún producto tóxico tanto ni de fitoplancton ni de algún vertido ni de hidrocarburos, digamos, externo, sino que todo lo contrario fue un fenómeno natural. Hubieron una variación de temperaturas muy grande, hubo un registro de marea, de salinidad, digamos, de la marea de 17 grados de agua salada y se superpuso una, digamos, una agua dulce que esa agua dulce estaba más o menos a unos 24 grados, o sea, ese delta, digamos, de temperatura y el cambio de salinidad brusco fue lo que terminó, digamos, desorientando a muchos de los pescados y terminaron en la costa y muchos de esos apretados también por el agua dulce, la diferencia de temperatura es que terminan varados en la costa. Y Nosoki, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.